En la ciudad de Tantoyuca se realizó la entrega de tarjetas a beneficiarios que han de producir el campo. Desde la zona de Aguateno, 500 productores son incluidos en el programa que beneficiará a 20,250. Lo anterior fue explicado por el delegado Manuel Huerta al visitar el Balcón de las Huastecas. Asimismo, hizo el hincapié de que en esta región de Tantoyuca se han estado beneficiando cada vez más a los productores. De acuerdo al programa Producción para el Bienestar, más personas han sido favorecidas en la cosecha de semillas como el maíz, frijol y otros. Asimismo, dio a conocer que se estarán ampliando los beneficios en relación a este tipo de programa que busca mejorar la calidad productiva. Por otro lado, en la misma localidad se está edificando, gracias al respaldo del ejido de Aguateno, un banco del bienestar. Dicha construcción ha sido respaldada por el comisariado Edgar Díaz, así como la Asamblea, sitio donde podrán adultos mayores y demás hacer sus trámites relacionados con temas bancarios. Antes de la Secretaría del Bienestar, más noticias Pedro Díaz.